Antes de comenzar, para las personas que ya están suscritas y los que todavía no, quiero comentarles que YouTube ya cambió la modalidad de la activación de la campanita, por eso quiero mostrarles. Los que no están suscritos se suscriben y los que ya están suscritos simplemente le dan aquí en el icono de la campanita y les aparecen tres opciones. Todos, quiere decir que recibirán todas mis notificaciones cada vez que yo suba los videos personalizadas, de vez en cuando les llegarán las notificaciones y ninguna pues nunca les va a avisar YouTube, así que los invito a que le den en todos, siempre tiene que tener esa forma la campanita y así no se perderán nunca de mis videos. Ahora bien, como viste en el título del video, este desayuno estoy más que seguro que les va a encantar a tus hijos y por qué no, también a ti, así que conozcamos los ingredientes. Aquí tengo 200 gramos de brócoli, este lo puse 10 minutos al vapor, en este platito tenemos champiñones, unas rebanadas de jitomate y cebolla, dos piezas de huevo, media cucharadita de albahaca seca, este es puré de tomate, tú puedes utilizar el de tu preferencia y tenemos láminas de queso manchego. Vamos a ponerle un poquito de sal a nuestro brócoli y sobre el mismo le colocaremos las dos piezas de huevo, con un machacador o con lo que tú tengas en casa, vamos a triturar esto muy bien. Sobre nuestro sartén que ya está a fuego bajito y ya está caliente, vamos a colocar un poquito de aceite, el de tu preferencia puedes utilizar mantequilla, yo estoy utilizando aceite de oliva. Y aquí colocaremos nuestra mezcla. Una vez que lo tengamos aquí lo que haremos será compactarlo dándole forma redonda porque queremos que nos quede una base firme y como te dije una base con forma redonda, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y una vez que ya le hayamos dado perdón la forma redonda lo taparemos y aquí lo dejaremos por 7 minutos como te dije al fuego más bajo de tu estufa. Después de 7 minutos se te va a tener que ser así, bien bonito que nos está quedando. Ahora con una espátula lo vamos a voltear y mira así es como te tiene que quedar. Ahora colocaremos nuestro puré de tomate sobre nuestra base y con una cuchara lo vamos a extender bien con mucho cuidado. Aquí encima vamos a poner un poquito de nuestra albahaca seca en polvo, si no llegas a conseguirla no te preocupes, omítela o puedes ponerle un poquito de orégano. Vamos a colocar nuestra primer capa de las láminas de queso manchego. Encima del queso vamos a colocar nuestros champiñones junto con la cebolla y nuestro jitomate. Esto ya es opcional si tú quieres ponerle champiñones o quieres ponerle carne, jamón, lo que tú gustes, como te lo dije ya es opcional, ya es decisión de cada quien. Le vamos a agregar encima una pizca de sal para que se quede condimentado y por último le estaremos poniendo una última capa de nuestro queso. Y ahora así una vez que ya terminamos todo el proceso volveremos a poner la tapa y dejaremos aquí por siete minutos más. Después de estar siete minutos tapadita le apagamos al fuego y ahora sí será momento de retirar. Bien, ya lo sacamos, será momento de degustarlo, quiero que veas que el queso está derretido, perdón, tú puedes utilizar el queso de tu preferencia. A mí me gusta mucho el manchego y mira, quiero que veas la rebanada, nuestro brócoli con queso, las verduras y como te dije tú puedes ponerle carne, salchicha, jamón, lo que tú quieras. Quiero que veas qué bonito nos quedó y pues bueno, ahora sí será momento de degustarlo. Chécate nada más, en serio vas a consentir a tu familia si les preparas este delicioso desayuno y ahora sí será momento de probarlo, no estoy mostrando dónde lo estoy partiendo, mmm, tocó aliento, mmm, para los amantes del queso es algo que les va a encantar porque como te lo dije es un desayuno muy completo y nutritivo, ya no como mucho bocado porque luego me estoy tardando mucho masticando, pero en serio creanme que está muy rico y les va a encantar muchísimo. Gracias por quedarse al final de este vídeo, espero que les haya gustado, si es así por favor compártanlo, denme un like, suscríbanse si aún no están suscritos y nos vemos en otra deliciosa y nutritiva receta. Les mando un beso y un abrazo y buen provecho si están comiendo. Adiós.